¿Te lo manda alguien en particular? Te juro que no, que la... Neri Pinato. Que no, bueno, en fin, nos dirán si algo pasa. Juanchi, aprovecha más que está Mariana, porque yo decía en broma, porque es un lema de la bajada, de decir, bueno, ya está, viene buen clima, no está cansado, se acerca el fin de año, lo que no, dejalo para el año que viene, me dijiste, le tendrás que haber dicho eso a Daniel Martínez. Bueno, yo creo que en el final de la campaña, Daniel Martínez está, por lo pronto, diciendo cosas muy polémicas, que no sé si reflejan en realidad lo que ha sido su línea política... Claro, el resto de lo que venía haciendo. ...en su trayectoria vital, es decir, hacer referencias a la crisis del 2002 y gana el otro, después haber dicho que era demagogia electoral, lo de Sartor, y bueno, hacer una propuesta similar, más allá de que él entiende que tiene más fundamento la suya que la de Sartor, y decir, todas cosas que tienen que ver con una campaña que se le hace cuesta arriba, entonces apela, seguramente, a golpes de efectos muy fuertes, pero que me parece que lo dejan mal parado a él, sobre todo porque Martínez ha sido un hombre con otro estilo de política siempre. Ayer en la radio nos decía Adolfo Garcés, en hora de cierre, que, y es el título de la nota de hoy de él, del observador, es Martínez contra la coalición, como que da la sensación como que está cargando solo... Claro, en el final de esta campaña Martínez se distancia, sobre todo de un sector del Frente Amplio que es el MPP, porque Orcia aparece como su jefe de campaña, pero también como una figura que de alguna manera a futuro va a competir, y Mujica toma distancia de él en algunas declaraciones, él toma distancia de Mujica, y además la campaña comunicacional lo tiene a él en el centro claramente, aparece solo Daniela Martínez, aparece hablando en primera persona, me comprometo, me pregunto, era parte de lo que hablábamos ayer con Fito Garcés. No entiendo por qué el grande es el me, pero bueno, porque me es como una palabra de más muy poco... Y a su vez decía Garcés, eso lo vuelve un blanco fácil, como, mirá, la elección la ha perdido Martínez, y eso sería un grave error, porque esta era una elección muy difícil para cualquiera. Pero yo creo que el Frente Amplio lo ha dejado bastante solo, y que si bien puntualmente los líderes han intentado, ayer salió Astori a responder algunas cosas, pero es cierto, lo han dejado solo... ¿El Frente los dejó solo o él se alejó del Frente? Bueno, las dos cosas, pero el problema es que él tiene que defender el gobierno del Frente, entonces el Frente tendría que dar la cara, más allá de sus actitudes o de sus diferencias. Porque esta semana, por ejemplo... No es la primera vez que el Frente le da la espalda, ¿no? Es una historia larga. Esto no viene de ahora. Empezó en el 2010 con la candidatura a la Intendencia, y ya en aquel momento Astori y Mujica, y él lo dijo con palabras muy cradas y duras, entonces... Me voy a la mierda, dijo. Esas fueron sus palabras muy duras. Exacto. Después de que, en realidad, el MPP, con el Partido Comunista y con algunos otros sectores del Frente, arreglaran poner como candidata a la Intendencia de la Nación. Pero además, eso es una expresión personal, que puede ser momento de enojo, pero además dijo que el MPP había ejercido de manera muy hegemónica la mayoría en el Frente Amplio, como nunca lo había hecho otro sector mayoritario en la historia, y dijo que la negativa de Astori tenía que ver con sus aspiraciones personales a la presidencia, y entonces también acusándolo o no de estar priorizando una cuestión personal a una cuestión partidaria. Pasaron los 10 años y Martínez llegó. Pero Martínez, esta semana, que ahora parece que algunas cosas las va a dejar para el año que viene, porque alguna entrevista que tenía pautada la canceló, después de la que está dando, porque también lo que surge en las entrevistas, en el caso de Mujica, vuelve a señalar cómo él en la Intendencia dejó afuera de su gabinete al MPP en su momento. No hubo estrellitas. Sigue en este momento marcándole la cancha. Respecto a eso que tú decías, Juanchi, de la actitud de... Es cierto que él es un hombre muy gentil, pero también ha sido muy duro cuando ha tenido que serlo. No es de los que se calla. Es fundamental. Que a veces le ha jugado en contra. No, no, no. Estaba recordando, porque yo me recuerdo lo que le escuché decir a un analista político muy importante, pero fue fuera del aire, ¿no? Dijo, en algo coinciden Tabaré Vázquez, Astori y Mujica. Es que Martínez no es santo de su devoción, ¿no? Está claro. Es decir, los grandes líderes no han tenido una buena relación. Si se creó Martínez, más allá de que se tiene una relación, pero no una buena relación. Y recordaba varios episodios con Mujica, los episodios están claros, con Astori también, y con Vázquez también. Hay que recordar que como intendente de Montevideo, Martínez le manda esas cartas a Tabaré Vázquez, y tiene dos en contra en Afe. Claro, por la gente que va a tener calle. Uno, por la gente en situación de calle. Y el otro cortocircuito fue por la estación del futuro... Sí, de Afe. De Afe, ¿no? Vázquez salió a decir, acá nunca nadie dijo nada sobre esto, ¿no? Nunca nadie nos trajo una propuesta. Y Martínez dijo, no, nosotros hablamos de este tema. Nosotros le propusimos. Nos reunimos tal día, tal hora. Y Vázquez terminó diciendo, formalmente acá nadie nunca trajo una propuesta. Pero en esta última etapa de la campaña, Mariana, lo que decía un poco Juanchi, ¿no? También Martínez hablando de estos 90.000 empleos, de la crisis de 2002. Después sale Orsi, vocero de campaña, diciendo, no, eso no es así. Habla también de, bueno, este plan de gobierno, este programa que en realidad quiso decir que era una guía, que después el que termina diciendo es el presidente, pero eso lo diferenció también de Mujica y de otros. Andrade es uno de ellos que va a estar hoy también por aquí y dice que no es la única diferencia que tiene con Martínez. Eso en esta última fase, ¿notás que puede haber incidido en las encuestas? A ver, no sé si en las encuestas. Yo creo que el Frente no se ha puesto la campaña suficientemente al hombro la de Martínez. Lo han dejado solo y él cuando está solo está claro que toma decisiones que apuntan para él, ¿no? En el acierto y en el error. Yo creo que es un problema para después, lo que ustedes decían, ¿no? A partir del lunes las cosas se tienen que recomponer y sería muy injusto que él fuera el que pagara los costos de la derrota, porque en realidad la derrota no es de Daniel Martínez si llega a perder efectivamente, ¿no? Es el Frente Amplio, porque el cuestionamiento es al gobierno del Frente Amplio. Si uno mira los cuestionamientos de la oposición, de la coalición, no son hacia Daniel Martínez. Nadie duda de su capacidad, de su competencia, de sus acciones en la intendencia. Bueno, la calle ayer apareció con una declaración en ese sentido que también desde el Frente a algunos les molestó. Fernando Amado en particular escribió unos tuits cuando dice, si Martínez no está pudiendo aguantar la presión de la campaña, no podría aguantar la presión de la... Está bien, pero esto dentro del marco... Bueno, se salió un poco la calle del marco de la campaña. Si Martínez un día antes había dicho... Si gana la calle podemos ir a la crisis del 2002 y bueno, le salió con otra. Pero no es un cuestionamiento a su persona. El cuestionamiento es al gobierno del Frente Amplio. Se va a decir la calle POU, ese no es el Martínez que yo conozco. Está cambiado. Exactamente. Entonces, yo creo que si efectivamente el Frente pierde, ojo con usarlo como chivo expiatorio porque sería algo muy injusto y no sé qué tanto los votantes del Frente Amplio lo bancarían. Y no es sano además. No es sano tomar un chivo expiatorio cuando vos tenés un problema, no lo vas a solucionar. Y además tenés elecciones en mayo. No hay que olvidar. Donde hay actores protagónicos que están formando parte de la campaña, como Orsi, y no sé Martínez. No sé qué va a pasar con Martínez si pierde la elección. Creo que hay dos cosas. Hay un voto castigo que obviamente está al Frente Amplio y seguramente tenga que ver con muchas de las cosas que pasaron con la gestión de Mujica, con lo que pasó con Sendik, con la posición del Frente Amplio en relación a Venezuela y con que la economía está entrando en un ciclo donde se planchó, la economía está estancada y perdida de empleo y la inseguridad, que ha sido muy importante. Pero también hay que recordar que Martínez, como decía Mariana, él cuando toma decisiones y toma él decisiones y se corta solo, generó críticas internas, que muchas de ellas no salieron a luz, algunas salieron dentro del Frente Amplio. Cuando él resuelve la candidatura de la vicepresidenta con Graciela Villar, sabe que va a tener que tener una story que no le va a gustar eso. Cuando no quiera cose, sabe que va a tener un Mujica y un MPP que no le va a gustar que deje afuera cose. Entonces, actuó por su cuenta, pero se puso a dos tótems, digamos, de un lado que no fue de todo bueno. Otra vez, igual eso habla también de una estrategia general un poco extraña, ¿no? Pero era la de la renovación, ¿no? Sí, está bien, pero eso se tiene que planificar con tiempo. Digo, yo en lo que hago hemos testeado montones de figuras para distintos cargos, y el Frente mismo lo ha hecho en otras ocasiones. O sea, al otro día de la interna ya tendrían que saber quiénes eran los nombres más aceptados, se tendría que haber trabajado desde esa... Y no es solo Daniel Martínez. Claro, lo que pasa es que había que surgir políticamente de una manera más compleja, porque estas diferencias que aparecen en la campaña venían de antes y ahora podemos verlo con los datos que vamos a ver. como venían de antes se podrían haber resuelto antes. Cuando apenas arranca la campaña o aparece la figura de Martínez como candidato firme, Mujica recuerda aquello de que en el interior no lo conocen demasiado. Ya desde ahí venía la cosa. El Frente tuvo como gobierno su principal oposición adentro y yo creo que Martínez tuvo como candidato sus principales problemas adentro. Bien, Mariana, vamos a las encuestas, vamos a ver las placas. Eso que pasa con el interior además, por eso. Justamente. Bien, veamos. Bueno, primero recordar un poco qué fueron los números que dimos el lunes que son como la base de esta encuesta. Hoy, lo que nosotros, hasta el domingo, lo que nosotros registramos es que el 47% de los uruguayos piensa votar a la calle Pou en el Balotage y el 42% a Martínez. Hay un 5% de personas que piensan votar en blanco anulado y 6% indecisos. Habíamos visto que en Montevideo sigue lidiando el frente amplio con una menor distancia que tradicionalmente y que en el interior la ventaja es amplia para la calle Pou. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo llegamos a este hoy después de haber visto un octubre que tuvo determinados números? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar en la placa siguiente cuál fue el... Primero, el crecimiento de Martínez. ¿Sí? El crecimiento del frente amplio y Martínez. El 27 de octubre el frente amplio obtiene el 39% de los votos. Hoy Martínez, que es el candidato que le sigue, tiene el 42. Quiere decir que crece tres puntos. ¿Dónde crece o cómo se mueve Montevideo Interior? En Montevideo tuvo el 47,5 el 27 de octubre y hoy tiene el 48. Crece en estas tres semanas solamente 0,5% de intención de voto. Eso quiere decir que ya estaba al tope del electorado. Estaba en su techo, como se dice, ¿sí? En el interior crece un poco más. Tiene el 33,9 de votos el 27 de octubre y hoy tiene el 38. Crece 4,1 desde octubre hasta ahora. Bien, esto es Martínez. ¿Qué pasa con la calle POU que es quien lleva hoy la delantera? Aquí vemos que el partido nacional vota en octubre el 28,6 y hoy tiene la calle POU que es el candidato de la coalición el 47% de los votos. Quiere decir que crece 18,4. ¿Dónde crece o cómo crece si miramos Montevideo Interior? Bien, en Montevideo había tenido el 23,2 y crece al 43% su intención de voto. Quiere decir que crece casi 20 puntos 19,8. En el interior tuvo el 32, un tercio de todos los votos y hoy llega al 50, crece 18 puntos. Si uno lo mira así sin conocer la evolución de lo que ha sido la... cómo votamos los uruguayos dice bueno claramente esta intención esta elección si la gana la calle POU la gana el interior del país pero por otro lado también el hecho de que en Montevideo esté pareja como está es un elemento fundamental para entender que la ventaja hoy sea... Bueno, pareja con 5 puntos de distancia no es tan pareja. Históricamente fue, digo. Históricamente la diferencia fue muy grande y esto se achicó. Es cierto. Entonces esto explica por qué lleva tanta ventaja porque el crecimiento de la intención de voto no solo se da en el interior sino que también se da en Montevideo y vamos a ver por qué qué pasa con los votantes de los otros partidos. Y es un dato doblemente significativo siendo Martínez el ex intendente, ¿no? Sí y con una aprobación de gestión interesante. Muy buena. Esto demuestra que no es solo Martínez. Es tal cual. O sea, repetimos la discusión que teníamos antes. Bien, vamos a ver esto es Montevideo Interior. ¿Qué pasa con los votantes de los otros partidos de octubre? ¿Cómo se movieron hasta ahora en estas tres semanas y empezamos a tener indicios de qué puede pasar el domingo? Bien, el Frente Amplio dijimos votó 39. Este es un cuadro complejo. Si vemos ahí la columna del Frente Amplio votó 39 en octubre. ¿Qué pasa hoy? El 38 de ese 39 casi todos van a votar a Martínez pero hay un 1% que todavía está indeciso. ¿Qué pasa con los votantes del Partido Nacional que fueron 29? 28 de esos 29 va a votar a la calle POU y otra vez tenemos un pequeño grupo un 1% de indecisos. Casi todos votan, repiten y parece lo lógico. Pequeñísimos grupos no. Están indecisos no quiere decir que efectivamente después no lo terminen votando. Bueno, ¿qué pasa con los votantes del Partido Colorado? Eran 12. Bien, de esos 12 9 van a votar a la calle POU. Uno votaría Martínez uno votaría en blanco o anulado y hay uno de indecisos y eso conforma a los 12% que votaron. Cabildo Abierto la gran incógnita porque es la primera vez que tenemos votantes de Cabildo Abierto para ver qué hacen. Muchos habían hablado de que podían llegar algún grupo a apoyar a Martínez. Bueno, lo que muestran los números son que de esos 11 8 apoyan a la calle POU. No quiere decir que 0 apoyen a Martínez que no haya nada. Quiere decir que son un poquito menos de 0,5. Son poquísimos con lo cual no es significativo. Exactamente. Dos votarían en blanco o anulado y uno está indeciso. Y esos son los 11. El perfil del votante que se fue del Frente Amplio a Cabildo Abierto de repente es un perfil de votante más distante de Martínez. Es un perfil de votante más cercano al estilo Mujica. Martínez yo creo que intentó subirlo a la campaña. O sea, no sé si lo mejor era nombrarlo en un ministerio que él ya había estado y había tenido sus problemas pero está claro que... Pero es el ministerio del campo también. Y acepta a Orsi también además de que tienen un buen vínculo y es cierto más allá del vínculo MPP-Martínez ellos tienen una buena relación porque necesita al MPP haciendo fuerza con sus votantes que se le habían ido. Y uno si mira con el diario del lunes me queda la duda si hicieron la fuerza esperada para recuperar esos votantes. Pero no es un votante muy logiciado. Es mucho más coyuntural. Sí, es un votante sí o más personal. Bueno, está bien, sí, pero hoy no es MPPista ideológicamente. No, no es ideológicamente MPPista. No tiene ni idea qué tiene el programa del Frente Amplio pero responde a figuras que los motivan. Y ahí, en el caso en su momento habrá sido Mujica y ahora en este caso es Manini que para muchos uruguayos refleja la imagen de la autoridad. Exactamente. Y vamos a mirar de vuelta la gráfica que se nos fue a los otros porque ahí es donde el Frente recoge más votos. No tanto del Partido Colorado ni de Cabildo Abierto sino del conjunto de los otros partidos que suman nueve incluyendo blancos y anulados que suman nueve dos van a votar a la calle Pau tres a Martínez dos en blanco o anulado y hay dos de indecisos. Ahí tiene su vida popular Peri. ese 6% de indecisos que hoy vemos ¿qué votaron antes? Algunos votaron al Frente otros votaron al Partido Nacional otros al Colorado a Cabildo Abierto o a otros partidos. Sí. ¿Sí? Entonces nosotros estamos analizando esto porque mañana nuestra idea es distribuirlos y esto nos ayuda a ver no solo qué pasa en Montevideo Interior sino qué pasó con los votantes de las otras opciones y qué es lo interesante acá que están siguiendo los liderazgos porque ha pasado en otros ballotage que los liderazgos han apoyado que han hecho algo de campaña pero ahora se han puesto la campaña al hombro. El Frente Amplio salió del 27 de octubre diciendo bueno acá más allá de lo que expresen los líderes de los distintos partidos a los uruguayos no les gusta que le digan qué votar y veremos qué pasa. Y le vamos a hablar a la gente pues parece que la actitud de los líderes de los otros partidos ha sido efectiva en retener a sus votantes. ¿Por qué? Porque si como decíamos Cabildo Abierto lo que importa son las personas bueno las personas están haciendo campaña y no solo están haciendo campaña se están involucrando con el proyecto cosa que va a ser un deber del Partido Nacional y de la calle POU después de esto no los puede dejar muchas gracias y hasta luego ¿no? porque hasta se ha visto invertido dinero no vi que está haciendo publicidad invirtiendo también en esta campaña bueno esto después va a tener que tener alguna consecuencia política ya las están estudiando por supuesto ya debe estar todo arreglado pero digo no nos sorprenda eso exacto porque están trabajando para eso no por su interés de estar sino porque conformar un gobierno cuando vos tenés socios políticos tenés que responderle a tus socios políticos haciéndolos parte del gobierno y no descubrir nada que la política uruguaya se conforma en torno a un estado un estado que necesita cargos ejecutivos en distintas áreas y bueno y después se negociarán distintos cargos para los distintos apoyos que se tuvieron a ver lo hizo toda la vida quienes ganaron lo hizo también el Frente Amplio hay que recordar como los gobiernos se establecieron en base a las cuotas sectoriales también y ahora lo hará la coalición en este momento en el cual ya firma un acuerdo y está negociando cómo se va a llevar adelante ese acuerdo del lugar este del gobierno cuando tenés las posibilidades muy efectivas reales de ganar igual lo interesante después de noviembre si gana efectivamente la calle POU va a ser analizar cuánto han durado las coaliciones y cómo se han comportado las coaliciones en Uruguay porque una cosa es el fervor de la campaña y otra cosa es el quehacer político una cosa que decía Adolfo Garcés interesante en el manual de la ciencia política las coaliciones si los gobiernos son o los periodos de gobierno son de 4 o 5 años las coaliciones duran un poco más de la mitad ¿por qué? porque después tiene que haber una distancia donde te planteás de vuelta desde la competencia depende del tipo de coalición y depende cómo le vaya el gobierno claro pero también una cosa es una coalición porque el mérito de un buen gobierno se lo lleva siempre el presidente entonces la coalición el resto tiene mucho que perder los problemas de un gobierno con problemas se reparten entonces hay que ver qué quieren recibir los otros pero no es lo mismo una coalición blancos colorados como ya las hubo que esta que es muy subgéneri porque ideológicamente los socios son muy distintos y con intereses muy diferentes y con tamaños muy diferentes también Mariana nos vemos mañana nos vemos mañana seguimos mañana gracias y nosotros vamos con una